¿Qué tal amigos del país? Hace 20 minutos que cerraron los colegios electorales en el lugar donde me encuentro, en Arizona. Este es uno de los siete estados que van a definir la elección de este martes. Y todavía, si pueden, si se fijan aquí en la toma, hay gente que está haciendo fila todavía. Las autoridades electorales de esta entidad han dicho que mientras hayas estado a las 7 formado, podrás ejercer tu derecho a voto. Bueno, aquí todavía no han empezado a contar. En una hora, en 45 minutos, empezarán a caer los resultados. Primero, los votos anticipados. Hay un millón y medio de votos. Pero lo importante es que habrá una gran participación, una gran participación en este estado. Mientras que en el resto, en el este de Estados Unidos, ya hemos comenzado a ver cómo se desarrolla. Ya han comenzado a caer algunos estados en favor de Donald Trump y de Kamala Harris. No hay sorpresas hasta este momento de la noche. Aún es temprano, en lo que se ve, una noche muy larga. Pero no ha habido, digamos, una sorpresa de algún candidato que haya arrebatado el que era un bastión, un territorio seguro al otro. Eso probablemente lo veremos en Michigan, en Pensilvania, que es el gran botín de esta noche. O en alguno de los estados que estamos aquí en el oeste. Este es Arizona y, por supuesto, Nevada. Les invitamos a seguir toda la información en directo en nuestra cobertura en varios estados que son asesinos en esta noche electoral aquí en el país.